¿Cómo saber en qué fase de la luna naciste y qué representa nacer una fase de la luna? Habla mucho de nuestra personalidad, sí, y de eso vamos a hablar hoy. Y una pista, no son cuatro, son ocho las fases. Cuatro, reduccionista en gran escala, pero hoy vamos a hablar en detalle. Así que, bienvenidos mis amantes estelares. Una tribu de janta rara a las fases de la luna. Vos sabés que acá hay un video que te dejo después en el box, que es el de la luna, que te hago toda la explicación del movimiento, de que hay una sincronía entre la rotación de la luna y la tierra, y por eso siempre se ve solamente una cara, porque la luna va girando y a la vez que va girando, la velocidad de rotación coincide con la de traslación y solo se ve, ¿ves cómo hace mi mano? No, esta es la cara de la luna, esta soy yo. Gira, sí, pero solo siempre veo una cara. Bien, pero también veo, cuando la luna se alinea con el sol, la tapa totalmente, la luz del sol, por eso es la luna nueva, cuando la luna se pone del otro lado de la tierra y refleja la luz del sol, la luna llena, y cuando la ves mitad y mitad, los cuartos, ¿no? Cuarto que siente y cuarto menguante. Esas serían las cuatro fases de la luna, pero en realidad tenemos que hay ocho fases de la luna donde el intervalo entre la luna nueva y el cuarto creciente se le denomina creciente jibosa, o, perdón, creciente cóncava, ¿sí? Porque se está formando. Entre el cuarto creciente y la luna llena es la jibosa creciente, me había adelantado. Es decir, entre la luna nueva y cuarto creciente, creciente cóncava, si se va amplificando, la voy viendo un poquito más, y entre el cuarto creciente y la luna llena es la jibosa, sí, creciente. Luego viene la luna llena. Entre la luna llena y el cuarto menguante tengo la jibosa menguante, entonces tengo creciente cóncava, jibosa creciente, jibosa menguante. Y después voy a tener lo que se llama entre la menguante y la luna nueva, la creciente menguante, es decir, crece que mengua. Esa es un poquito complicada. Lo que crece es que va menguando, que se va oscureciendo en realidad, ¿no? Y ahí podemos decir que la creciente menguante es lo que llamamos black mooning, porque se representan esos tres días previos de total oscuridad en los cuales vamos a incorporar lo que es ese vacío necesario para comenzar. ¿Te acordás que yo ahí te hablo? La luna nueva es ese, por segunda ley divina de correspondencia, el vacío, el caos primigenio por el cual después se forma el universo. Pero primero tiene que haber algún vacío, un caos, un espacio donde se forme. Y eso representa la luna nueva en cada mes. La luna nueva, entre una luna nueva y otra luna nueva, que sería en el sistema sol, tierra, luna, entre que la luna se pone entre la tierra y el sol, pasan 29 días, punto 7, casi 30 días. Es decir, coincide con un mes solar, porque claro, es en correspondencia al giro de la tierra, ¿no? Estamos justamente que tiene que ver con el giro de la tierra y la luna, y se van alineando. Eso es la órbita sinódica. Pero si yo lo veo desde la tierra, son 28 días que tardan a dar vuelta a la tierra. Es decir, tenemos dos puntos de vista. Depende de dónde lo decís el mes lunar. La luna nueva, entre cada luna nueva y cuarto creciente, entre cuarto creciente y luna llena, y entre luna llena y cuarto menguante, y a su vez entre cuarto menguante y luna nueva, y se empieza a repetir el ciclo, tenemos siete días. La semana de siete días está calculada según van cambiando las fases de la luna. Los siete días es porque desde la luna nueva hasta el cuarto creciente pasan siete días. Y cada fase de la luna tiene correspondencia con un estado o una predisposición. En esto, la luna tiene mucho que ver con lo cotidiano, con mis necesidades básicas, con lo que realmente vengo a hacer con mi propósito, mi karma. Es decir, ese 90% inconsciente que en realidad controla mi vida porque es el que manda las señales y el consciente las trata de procesar como puede, porque estamos evolucionando para procesarla o hacer más consciente cada vez más. Entonces, las fases de la luna representan, hacen como una síntesis en su ciclo de lo que es cómo se crea el universo y cómo creas en tu vida. Por ley de correspondencia, todo es una proyección. Como es arriba, es abajo. Entonces, como son las fases de la luna, es como vos creas en tu vida o lo que vas a atender. Vamos a ver un poquito cómo son con las ocho fases. Pero primero seguramente querés saber cómo calcularlo. Y para eso es muy necesario el dedo mágico. ¿Qué es el dedo mágico? Dedo. Hago así, me suscribo, toco la campanita porque te estoy dando información de relevancia en tu vida para el autoconocimiento. Las personas que no se autoconozcan, no sepan de sus talentos, sus dones, en qué son buenos, en qué los que pueden ofrecer son los nuevos analfabetos espirituales en el mundo. Realmente este mundo no va a quien tiene más posiciones, sino al que ofrece algo diferente, innovador, un talento que lo haga único. Y para eso te tenés que conocer. Por lo tanto, todas estas herramientas mal llamadas de pseudociencia son las que realmente te van a ayudar en un futuro a poder integrarte y ser exitoso. Así que te invito a ello. Bien. Son ocho las fases de la luna, como te decía. Ah, y te cuento. El signo lunar es donde está, digamos, el signo en el cual cuando nacés está la luna. Así como tu signo, que vos llamás mi signo, es donde está el sol. Donde está la luna, es tu signo lunar. Y yo hablo del signo solar ascendente y luna en cada horóscopo que en la zona miembros vos podés encontrar amantes estelares y maestros estelares semana a semana que le doy el horóscopo semanal. También hablo del signo lunar. Ahora, ¿cómo averiguarlo? Bueno, vamos al más simple. Te voy a dar tres métodos. Vamos al más simple. El más simple tiene que ver con lo que se llama la calculadora. Hay un montón de aplicaciones. Yo te pongo esta, ponés calculadora de fases lunares y ya está. Acá completás una fecha, que yo acá puse una X cualquiera. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, 81. ¿Ves? Ahí te lo calcula y te dice la edad de la luna, que es cuántos días desde la última luna nueva. Es decir, está en jibosa creciente. Se está acercando. Está al 80% iluminada. Se está acercando a luna llena. ¿Cuál es la fase lunar? Esta, jibosa creciente. Para esta calculadora toma las ocho fases. Hay otras que son más simples y te toman las cuatro. Y está creciendo. Es decir, si no, acá te diría menguando. Vamos a poner, por ejemplo, 25. ¿Ves? Menguando. Cuarto menguante, menguando. ¿Qué es lo que representa? Esta es la que sería la fase lunar en este caso. Para muchos, jibosa creciente, como creciente cóncavo, es lo mismo. Es cuando se empieza a delinear la luna después de que desapareció del cielo y no la viste porque era luna nueva. Y jibosa menguante es cuando casi se está, digamos, cuando empieza a desaparecer pero sigue pareciendo luna llena. Y el cuarto menguante sería o creciente menguante cuando casi desaparece porque va al black mooning o lo que es los tres días previos de la luna nueva cuando no ves la luna en el cielo. Yo te voy a decir primero las cuatro fases de luna que más simple de las que conoces. Luna nueva, creciente, luna llena y menguante. Ahora te voy a dar otro método para conocer también. Pero las calculadoras la verdad que son simples, eficientes. Esto es un poquito más para los que estudian astrología, para que entiendan de dónde viene y demás. Es como la calculadora en la escuela, viste. ¿Señorita, lo hago a mano o con calculadora? Nunca calculadora, viste, las matemáticas malas. Yo, hoy te permito, hoy te permito. La gente que nace en luna nueva son personas intrépidas, personas que no vas a saber qué piensan, personas que te pueden sorprender. Siempre quieren empezar, son los de los arranques, son los que arman, son los que tienen el ímpetu. Hacer los que se sienten muy instintivos. De repente tienen un arranque y se van por un lado, de repente otro. Acuérdate que es la luna en su fase más instintiva, más inesperada. Es muy para afuera su personalidad, muy conectada con los demás. Acuérdate que la luna tiene que ver con lo vincular. Acuérdate que son personas también caóticas, tal vez. Tienen ese entusiasmo casi infantil, te diría. Para ellos todo es una aventura, como que todo es nuevo comienzo. ¿Qué les falta? Es una energía un tanto aries. Acá la luna tiene como connotaciones o sabores, para hacerlo así medio gourmet, de Marte, de aries. Entonces, empiezo pero no termino. No me importa en lo que termine. La cuestión siempre es empezar. Son personas que lo que tienen es que tratar de ponerse metas y sostenerlas. Las personas con cuarto creciente son las determinadas, optimistas, las que siempre ven que hay una solución, las que quieren concretar, que tienen muy claro que quieren conseguir. Son demasiado directos. Y también hay como este ímpetu, son personas que tienden a lo nuevo. Como esto, ¿qué es lo nuevo que puede pasar en mi vida? Me quiero atener a ello. Yo creo que son personas que lo que tienen que evitar es de sobrecargarse de obligaciones, porque de tanto querer plasmar y de que sea un tanto perfecto, pueden sobrecargarse. Necesitan buscar seguridad, que se estabilicen. También ser independientes. Yo acá veo una gran mezcla entre lo que sería un tauro y acuario. Son extrovertidos, pero no te muestran todo. Los cuartos, tanto el creciente como el menguante, muestran una parte. Siempre se guardan algo. Si es la luna llena... Ah, y te digo, y todo esto corresponde a una actitud de vida. Y esa actitud te puede acompañar... Todos transitamos las cuatro fases y todos tenemos que ir entendiendo qué es lo mejor hacer en cada fase. Que ahora ya te lo voy a decir. Para eso también tenés la guía de manifestación cuántica según las fases de la luna. Teniendo en cuenta los principios cuánticos de cómo el universo se establece esto de la rotura de simetría y que se rompe algo y yo como fuerza consciente lo quiero restablecer, la búsqueda de la belleza. O sea, somos como las enzimas que equilibran siempre al universo. Y ahí es donde vos manifestás tus deseos. Tus deseos están totalmente ligados a la fuente y en mantener el universo en perfecto estado de equilibrio. Entonces, si vos te conectás con tu luna, vas a poder manifestar fluyendo. Por eso la guía. Y se comienza cada luna nueva. Y la tenés para siempre. Y vos la comienzas cuantas veces quieras en cada luna nueva. Podés descansar, después volvés a reanudar. Y viene de, como es, con todas las explicaciones de lo que vos podés o lo que vas haciendo día por día los 29 días. Bien. Porque ahí tomamos de una luna nueva a la otra. ¿Entendés? Ese periodo sinodial. Bien. La luna llena tiene que ver con la persona que ve el tablero completo. Que vos podés elegir ser el peón en el tablero de ajedrez y que te lleven o ver el tablero completo y ser el jugador. Hay una gran tensión donde también se viene plasmando el cuarto creciente. Lo que pienso, lo que siento, ¿no? ¿A qué le sigo? Son personas de cuarto creciente, le cuesta tener la intuición. La luna llena tiene la intuición. Hay una gran tensión, pero más que nada en lo individual y en lo colectivo. En la necesidad de ser querido, por eso ve lo colectivo. Entonces, son personas que pueden hasta parecer de dos caras o que entienden muy bien lo que está sucediendo. En cambio, el cuarto menguante, es decir, entre la luna llena y el cuarto menguante, son las personas introvertidas. Se necesitan retirar mucho del mundo. Tienen una energía muy pisiana. La luna llena yo te diría que es una luna con mucho de libra, con mucho de escorpio también. Pero el cuarto menguante también tiene escorpio. Lo que tiene los signos de agua, esto de las emociones, el limpiar, el retirar, el soltar, el saber terminar las cosas. Hacer un trabajo de evaluación, de auditoría, de balance, de dónde poner la voluntad. Necesitas pasar tiempo a solas, ¿sí? Y sos muy intuitivo, sumamente intuitivo. Ahora bien, ¿qué pasa si naciste entre lo que es la jibosa creciente, la creciente cóncava? Ahí vamos a empezar a deglutir, para que se completen las ocho. ¿Cómo es el ciclo este de manifestación? Yo comienzo con una luna nueva en medio de un caos, de la nada, del vacío, sin expectativa, fuera del tiempo. Es ese caos primigenio que yo, como ser consciente, tengo que venir a ordenar. Entonces eso es lo que llamo problema. ¿Y qué es lo que tengo yo? Darle un orden a lo que llamo solución. Va a ser tan problemático como tanto rechace el caos, pero en lugar de rechazarlo lo tengo que integrar. Es gracias a eso que voy a descubrir una cualidad mía. Las lunas nuevas tienen que ver con la menstruación en la mujer. El dejar ir, ¿sí? El no se embarazó, no hubo bebé, entonces tengo que dejar el espacio para que nazca lo nuevo. Es ese caos, esa sensación de no sé para dónde quiero ir, ¿no? Y el empezar, el arrancar. Justamente el cuerpo pide esa introspección, ese retiro, para poder ordenarse. Porque hay como esto de me arrebato, tipo Diana en el bosque, o me retraigo y ordeno las ideas de qué plan voy a hacer. En lugar de ser algo reactivo, algo activo, es decir, armado, planeado. Pero esa es tu decisión. Te voy a dar un tip. Siempre tené a mano cuaderno y bolígrafo, más que nada la luna nueva y la luna llena. No sé si ir tanto a la creciente, a la luna llena, porque quizás es muy rebuscado de información, pero aunque sea cada 15 días, estas son las dos lunaciones más importantes, la luna nueva y la luna llena, tener en cuenta cómo te sientas, si te sentís más, si te duele algo del cuerpo, si te hincha, si tenés hambre, si no tenés, si estás tirado, si no. ¿Qué te pasa? Ese es tu mejor calculador y horóscopo. Más allá de lo que digamos nosotros. Ahí es tu mejor horóscopo. Saber cuándo naciste y saber qué luna te pega más y de qué manera también es importante. Si sabés que naciste en un cuarto creciente, sos ultra recontra productivo, creativo, sobre todo si naciste en una luna, cuarto creciente de fuego, aries, agitario, leo, o de aire, géminis, libra y acuario, que tienen muchas ideas, bueno, sabés que te vas a tener que elegir. No podés hacer todo. Genial, anotá las ideas y las irás desarrollando más adelante. Todo no. Priorízate, por ejemplo. Por ejemplo, si la luna cuarto creciente está en agua, quiero a uno, quiero a otro, no sé a quién quiero, o todo es con demasiada intensidad, calma. Si la luna creciente es tierra, tengo que resguardar todo lo que tengo, tengo que producir. No soy yo, sino lo que tengo. No, 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 sos vos. Cálmate. O tomar decisiones me cuesta. Entonces, postergo, procrastino. No, me tengo que definir. Si me sale mal, veré qué hago, pero me tengo que definir. Vamos a otro cálculo. Esta vez, digamos, vamos a verlo con otro tipo de calculadora. Te voy a mostrar una página de efemérides, que hay muchísimas. Esta es, por ejemplo, Astropampa. ¿Qué son las efemérides? ¿Dónde te dicen? El planeta, los grados y el signo donde está. Esto tenés día a día. Vos acá arriba podés cambiar la fecha. Por ejemplo, acá al costado, esta tiene lo que se llama el calendario lunar. También tiene publicidad, por supuesto. Ahí está. Acá te va a decir, por ejemplo, esta es de enero del 2022. Fíjate que acá te dice, ¿no? La luna en que está. Acá te va diciendo cuando va cambiando de signo. Y acá te dice, luna llena y luna nueva. Vos sabés que de la luna nueva a una semana, vas a tener la luna cuarto creciente. Entre el 16 y el 17. Ah, no, acá es luna llena, perdón, el 17. Perdón, entre el 2 y el 16 y el 17. Y que entre el 2 y el 16, el 9 va a estar el cuarto creciente. ¿Ves que está a la mitad? Entre el 9 y el 10 vas a tener el cuarto creciente. ¿Por qué es a la semana? Entre el 9 y el 16, o 17, porque es a la madrugada, va a tener la luna llena. Luego va a tener la cuarto menguante. Entre el 23 y el 24. Es decir, cada semana. Igual la calculadora es más efectiva, pero te digo cómo también lo puedes hacer con una de efemérides. Generalmente te marcan la luna nueva y la luna llena nada más. Y si no, ahí te fijás. El año, la luna. Ahí te voy a mostrar, por ejemplo. Aquí arriba vos pones, no sé. Vamos a poner 1980. Y te va a mostrar enero de 1980. ¿Ves? Hubo luna llena el 2. Y luna nueva el 17. Por lo tanto, el 9 fue el cuarto menguante, porque es entre luna llena y luna nueva. Acá fue bajando. ¿Sí? Y acá la luna nueva va a ser cuarto creciente, el 24, porque fue aumentando la luminosidad. Y después tenemos en la carta astral. ¿Cómo sé yo, en la carta astral, en qué fase de la luna nací? Bueno, hay un video que yo te dejé, cómo sacar el gráfico de tu carta astral gratis, búscalo, siempre está en el box de descripción, siempre lo dejo ahí a propósito. Y te vas a encontrar con un gráfico, que ahí te lo voy a mostrar, uno X, de una persona X. Ahí te lo comparto, para que veas cómo lo lees. Esto es ya para que le gusta un poco más la astrología. Y ahora seguimos con las otras fases lunares. Esta persona, bueno, acá está en inglés, sabés que acá arriba lo podés cambiar el idioma, pero bueno, la luna, que su simbolito tampoco es tan difícil, la tenía en Sagitario, y el sol en Tauro. ¿Qué es lo que me tengo que fijar? Si acá formó algún aspecto. Fíjate que acá hay un símbolo que no es ninguno de los aspectos o ángulos relevantes entre el sol y la luna. De hecho, es entre Tauro y Sagitario. Entonces vamos a pensar así. Si el sol está, digamos, la luna está en Sagitario, a los 13 grados, yendo a Capricornio, viene de estar en Escorpio. Es decir, viene de ser luna llena, porque el sol está en Tauro. La luna se mueve dos días y medio aproximadamente por signo. Por lo tanto, esta luna acaba de ser, en los días justo anteriores al nacimiento de esta persona, tres o cuatro días antes, fue luna llena. Y ahora está en Sagitario. Si bien no está justo en luna llena, está aún bajo la influencia de la luna llena. Es decir, esta persona está en lo que sería jibosa menguante, porque está entre la luna llena y el cuarto menguante. Si bien aún no llega cuarto menguante, está en ese periodo que empieza a menguar o desaparecer, pero se sigue viendo en el cielo. ¿Cómo lo sé? Porque va de Escorpio a Sagitario. Ya pasó de la luna llena. ¿Cuándo tendría que ser el cuarto menguante? Perdón, en Acuario. Para después volver a luna nueva, y así sucesivamente. En Acuario va a ser el cuarto menguante. Entonces, esta persona está en jibosa menguante. Si querés nada más que reducirlo en lo que es las cuatro fases, todavía va a estar en influencia de lo que llamamos la luna llena. Te voy a mostrar otro ejemplo. Para que veas. Acá te voy a compartir. Esta persona nació con el sol cuadratura. ¿Ves este símbolo? Cuadratura a la luna. Cuadratura es que está a 90 grados. Las cuadraturas son los cuartos crecientes. Y fíjate, el sol está en Escorpio y la luna en Acuario. Por lo tanto, esta persona, fíjate, va de Escorpio a Acuario. Es decir, que estamos en cuarto creciente. Viene de estar en lo que sería la luna nueva. Que fue el sol y la luna en Escorpio. Cuando se fue separando la luna, fue a cuarto creciente. Y forma, está justito en la semana. Fíjate que está a 14 y 21 grados. 7 grados. Entonces, estamos justo en el cuarto creciente. Te voy a poner otro ejemplo. Para que vayas viendo y vayas comparando con vos. De otro tipo de lo que sería en qué fase de la luna naciste. Esta persona tiene los 0 grados del sol en Libra. Y la luna en el 11 de Libra. Esta persona nació en luna nueva. Si bien no está la conjunción que sería el sol, conjunción luna, por un grado. Porque hasta los 10 grados se dice que es luna nueva. Fíjate que todavía la luna está cerca del sol. Así que esta persona nació en luna nueva. O ya tiende a jibosa creciente. Pero en realidad es luna nueva. Porque está muy cerquita. No sabes cuál es exactamente. Esto es para los que estudian astrología. Bueno, te vas a la calculadora. No hay ningún problema. Ahora te iba a decir. ¿Qué es jibosa creciente? Jibosa creciente estaríamos en el momento casi de alguna manera entre lo que es el cuarto creciente y la luna llena. Porque son 15 días. Estoy viendo todo el panorama y actuando mucho. Estoy casi entendiendo el esquema. Son personas que saben planificar muy bien. Que son excelentes líderes. Porque se montan en hacer ellos mismos. Pero a la vez están viendo todo el panorama lo más bien. En cambio, los que son crecientes cóncavas. Es decir, los que van de la luna nueva al cuarto creciente. Son personas que hacen, hacen y quizás no entienden mucho para qué. Son más ejecutores, ejecutivos. Son más de obedecer órdenes. Con respecto a la jibosa menguante, que es entre la luna llena y el cuarto menguante. Tenemos más ahí lo que serían las personas que están predispuestas a hacer una limpieza. A querer terminar con algo. Pero entendiendo que dan lugar a algo más. Es decir, son estrategas. Son los que asesoran bien a un líder. Son los que le dicen, bueno, esto nos conviene por tal cosa. Dejémoslo de lado, no importa. No vamos a perder nada. Tienen un aire más capricorniano. En cambio, los crecientes menguantes son los que se deshacen de todo. Los que no quieren tener nada. Los que delegan totalmente a otros. A mí atendeme, yo no quiero saber nada. Hacelo vos. Entonces. Este es un aporte más dentro de lo que es la luna. Y tiene mucho que ver con la parte más del día a día. No es a grandes planes. Esto es lo que vos, sin darte cuenta, construís día a día. Sin darte cuenta, todos los días pones un granito de arena. Sin darte cuenta, así vas construyendo tu rutina. Así que bueno, espero que te haya resultado útil. Que no importa. Si no entendés nada de astrología, tenés la calculadora. Si querés entender un poco más, ahí te lo digo. Como para que sepas en qué te basas. Recordemos entonces, para hacer una síntesis, sobre todo, los que les gusta. La conjunción corresponde a este símbolo que vas a encontrar en la carta astral. Entre el sol y la luna, conjunción. La luna nueva es el sol, conjunción la luna. Cuando los dos están en el mismo grado, mismo signo. Bueno, ahí me salió medio medio. ¿Sí? Mismo grado, mismo signo. Ahora vamos a lo que sería el cuarto... Perdón, es decir, el cuarto... Quería poner con otro color. Cuarto creciente. ¿Qué es este símbolo? Un cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuarto creciente es el sol, cuadratura la luna. Está a 90 grados. ¿Sí? Estos son 90 grados. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a lo que sería la luna llena. La luna llena es una oposición. Y el símbolo de la oposición es este. Son dos círculos pequeños unidos en el medio. Esta es la oposición. Es la luna llena. Y se escribe sol, oposición, luna. Ahí está. ¿Sí? Y me queda el otro cuarto. Que va a ser... Cuarto menguante. Que también es una cuadratura. También es sol, cuadratura, luna. También forman 90 grados. Entonces se unen. Se tensan a 90 grados. Se oponen, esto es 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Uno enfrente del otro. Y después vuelven a estar en cuadratura. Esas serían las fases de la luna. Y vos la ves. No ves el cielo en luna nueva. Ves la mitad en cuarto creciente. La ves completa en luna llena. Ves la otra mitad. Ting, ting, ting. Depende de eso, cómo construís tu rutina y tu vida cotidiana, como te expliqué aquí. Gracias por acompañarme. Espero que te hayas suscrito. Que seas miembro del canal para que también disfrutes de tu signo lunar. Que aquí también te dije dónde obtenerlo. Besito y no a la bolsa. Gracias.